Es el día de la cita, te he traído margaritas Del jardín de mi casero, te quiero En la plaza de repente yo te veo entre la gente Me resbalo, caigo al suelo, te quiero Te entiendo la mano y te ofrezco triste ramo Te apartas un poco y me dices que estoy loco Está en mi garganta, está en mi garganta Me está cortando y sangra, me está cortando y sangra Me ahoga el te quiero que jamás podré decir Yo te hablo y me atraganto, estoy temblando, quedo en blanco Tú me hablas, yo no entiendo, te quiero En la rambla si eres mía, tú has gritado policía Me he escondido en el puerto, te quiero